...15, tu cura nos lleva al interior de que está ocurriendo alrededor de este panamericano de deporte de ciencia, el ajedrez. 68 atletas de 16 países están presentes en el panamericano sub-20 de ajedrez, el cual fue inaugurado esta tarde por el presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, Indes Jorge Pérez Quesada, en el Palacio de los Deportes Carlos el Famoso Hernández, además con la participación del presidente de esta disciplina deportiva, el licenciado Efraín Segura. La idea es fogear a nuestras selecciones que participarán en el EDECAC y en los Codicader Intermedio de 13 a 14 años, y el nivel pues está garantizado, tenemos los 10 primeros atletas del nivel absoluto con un rating de 2.000, superior a los 2.300 puntos del ranking de la Federación Internacional de Ajedrez, asimismo tenemos dos atletas pues que estarán compitiendo por, número uno, ganar el título de maestro FIDE, y otro por el título de maestro internacional que reparte esta competición. Las naciones participantes en este evento internacional son Argentina, Brasil, Barbados, Cuba, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, Nicaragua, Trinidad y Tobago y El Salvador. Es un torneo muy duro la verdad, y creo que pues las expectativas, creo que sería dar lo mejor de sí, y confiar en Dios que sea un buen resultado. Pues el torneo está bien fuerte y buscar los primeros tres lugares ya que se puede porque todavía está en el nivel a ellos, los primeros tres lugares. Espero ganar el título de maestra internacional ya que tengo el título de candidata maestra y da clasificar en todos, quedar en los primeros tres lugares y ganar rating. La importancia es que así viene gente de otros países y puede conocer nuestra cultura y también, bueno, para nosotros, porque tenemos un enfoqueo y podemos jugar con gente más fuerte, y además es una competencia a nivel panamericano, es una oportunidad grande para nosotros los jóvenes que son practicando este deporte. El evento se desarrollará a partir de este 15 de julio hasta el 22, y los premios serán los títulos de gran maestro y gran maestra, además de los títulos de maestro y maestra internacional, que son reconocidos por la Federación Internacional de Ajedrez. Para Deportes, que son cuatro, Tom Coreas.